Hasta hace solamente unos años atrás, Venezuela en el fútbol era casi una burla Éramos vistos como la selección más fácil de Sudamérica Los que siempre lo intentaban pero nunca lo lograban Memes, críticas y pesimismo por doquier Éramos vistos como la nación que solamente sabe hacer arepas Y que juega al béisbol De fútbol solían decirnos que no sabíamos nada Éramos como hermanos de Bolivia Compartiendo siempre el último puesto en la tabla de clasificaciones a un mundial Desgraciadamente vivíamos en el sótano del fútbol de Sudamérica Pero finalmente la historia está a punto de cambiar La vinotinto se está engrandeciendo como jamás lo habíamos visto En más de 100 años de historia Venezuela nunca había podido clasificarse a cuartos de final en una Copa América Con tres victorias consecutivas Hecho histórico de una generación de guerreros que ya no le tiene miedo a nadie Sin olvidarnos también de los últimos encuentros en las eliminatorias rumbo al mundial del 2026 Miren acá, jamás pero jamás en la historia Venezuela se había posicionado por encima de Brasil en lo que va de jornadas Jornadas rumbo a una Copa del Mundo No ha sido suerte, no Lo que hoy está viviendo la vinotinto es una realidad Y gran parte de este hecho histórico se debe a este señor que ven en pantalla Salomón Rondón Una leyenda infravalorada que tuvo de sobra para llegar a ser uno de los más grandes a nivel mundial Este tipazo que está aquí Además de ser el máximo goleador de Venezuela con 43 tantos También nos ha dejado joyas a lo largo de su carrera Miren, le metió un gol a la Barcelona de Messi en el 2012 Hizo llorar al Manchester City de Guardiola Remontándoles un partido y cortándoles una racha de 11 victorias consecutivas Luego lo vimos en su paso por River Plate Donde haría llorar a los bosteros con un golazo en el superclásico ante Boca Juniors Y hoy con 34 años de edad ya casi en el ocaso de su carrera Está alzando una conca Champions con el Pachuca de México Uno de los veteranos venezolanos a quienes quizás no le quisieron abrir las puertas en los equipos grandes de Europa Quizás por el simple peso de su pasaporte Hoy ya en sus últimas temporadas Está llevando a su tierra a romper las barreras que durante décadas Nos han mantenido minimizados en este deporte Ya hoy nos suena loco el pensar que Venezuela sea digna de consagrarse con una Copa América Y por qué no, este es el momento Y sé muy bien que esta generación lo hará posible Por ello hoy quiero contarles la historia de uno de los íconos que Venezuela ha parido para el mundo Sí, Salomón Rondón Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok Y sin más preámbulo, empecemos José Salomón Rondón Jiménez nació en Caracas un 16 de septiembre del año 1989 Creció humildemente bajo una familia aficionada al béisbol Sí o sí querían que el pequeño Rondón batiase una pelota Mientras los niños de su barrio jugaban a la pelotica de goma o a flichitas con un palo de escoba Salomón Rondón lo único que quería tener en sus pies era un balón de fútbol Hace 25 o 30 años atrás El fútbol profesional en Venezuela era visto como un deporte muy lejano en el gusto o la cultura de dicha tierra No era común ver academias o instituciones futbolísticas en las ciudades o barrios de Venezuela Para que el pequeño Rondón tuviese la oportunidad de jugar de manera más seria a este deporte Tuvo que acudir a una escuela española de sacerdotes en Caracas En dicha escuela el fútbol era tomado más en serio allí daría sus primeros pasos con el balón Pero ciertamente no habían tantas competiciones ni mucha hambre por este deporte en Venezuela Por ello tuvo que buscar momentáneamente otro deporte con que desahogarse Estaba fastidiado del béisbol y por ello se iría con el básquet Michael Jordan lo enamoró como leyenda Su enfermiza competitividad lo llevó a querer superarse Por momentos pensó en quedarse únicamente jugando al básquet Pero Salomón sabía que su verdadero don estaba en el fútbol A pesar de las pocas oportunidades en su país lo seguiría intentando Salomón Rondón le confesó a su familia que ya Ya está, iba a dejarlo todo para dedicarse al fútbol en un país de béisbolistas Tuvo que viajar un par de horas al estado de Aragua Para inscribirse en el club de la ciudad Era todo o nada Salomón Rondón se convirtió en figura revelación de dicho club Tras sumar en las inferiores lo subieron al equipo adulto Y nomás al llegar marcaría 7 goles y 2 asistencias Consolidándose campeón de la Copa Venezuela en el año 2007 Para su fortuna Venezuela venía creciendo también a nivel futbolístico Así como él venía detrás una generación que desde los cimientos Estaban impregnando de pasión al país por el fútbol Hablamos de aquella vino tinto de figuras como Juan Arango, Tomás Rincón, Gabriel Sichero, Vizcarrondo Y el Roberto Carlos de Venezuela Así el gran José Manuel Rey Ese mismo que metía goles desde la mitad del campo más de una vez Esta pasada generación recibiría con los brazos abiertos A un puberto Salomón Rondón Quien soñaba con dejar en alto el nombre de la vino tinto Así arrancó su carrera Él pensaba que se iba a quedar encerrado en Venezuela Pero no, los cazatalentos de España estaban por todas partes Sería el Palmas de la Liga Española quien se lo llevaría para competir Ante los más pesopesados futbolistas de Europa Tras 12 goles ahora sería el Málaga de España Quien pagaría 3,5 millones de euros por su fichaje La prensa española criticaría su valor Afirmando que el venezolano no debió costar más de un millón de euros Pero bueno, allí estuvo cerrando bocas Propinó un total de 27 goles en su breve paso por el club Uno de estos fue ante la mismísima Barcelona de Lionel Messi en el 2012 Gol que no quiso celebrar ya que el Barça es el equipo de su vida Salomón Rondón aspiraba a formar parte del FC Barcelona quizás en un futuro Pero tristemente, como lo dije en un principio, el pasaporte pesa A veces el hecho de ser venezolano no suele inspirar confianza a los equipos más poderosos de Europa Por ello tuvo que abandonar a España para irse a Rusia Pero antes de eso, tuvo su primera velada mágica con los colores de su país Sí, Venezuela Esto en aquella épica Copa América de Argentina en el 2011 Salomón Rondón marcaría su primer tanto en un torneo internacional ante Paraguay Esto para el empate 3 a 3 Aquella vino tinto llegaría a las semifinales de dicha copa Hecho histórico que más nunca se volvió a repetir Mientras tanto Salomón Rondón seguía poniendo el pecho por los sueños de una vino tinto en el mundial Pero desgraciadamente cada eliminatoria mundialista iba de mal en peor para una Venezuela con pocas aspiraciones La generación de Juan Arango quedó en el pasado como un buen recuerdo Mientras tanto Salomón Rondón seguía remando con lo que podía A una vino tinto prácticamente con los sueños rotos Además de que la situación en Venezuela venía encrudeciéndose cada vez más Y las instituciones deportivas pues también se verían afectadas Pero bueno retomando su historia a nivel europeo Salomón Rondón derramaría una lluvia de goles en Rusia 24 goles en su paso por el Rubin Kazan y otros 28 tantos con el Zenit de San Petersburgo Donde alzaría una liga y una supercopa rusa Tras estas hazañas en Rusia ahora la Premier League de Inglaterra se interesaría por el venezolano Sería el Wes Brown quien daría una cifra récord de 17 millones de euros El fichaje más caro del club hasta ese entonces El tiempo pasó y bueno mantuvo una cantidad decente de 29 goles en dos temporadas Pero su verdadera hazaña en la Premier League sería jugando para el Newcastle del entrenador Rafa Benítez En el 2019 en ese año le cortó la racha de victorias al poderoso Manchester City de Guardiola Un partidazo que ganaría dos goles por uno Hecho inédito que lo llevó a ser ovacionado por todo el estadio al terminar el encuentro Mientras tanto los años pasaban la carrera de Salomón a pesar de sus hazañas Estaba siendo infravalorada Equipos élites como el Liverpool, el Barça o por lo menos el mismo City de Guardiola Se negaban en darle una oportunidad El venezolano tuvo que irse a China Luego volvió a Rusia Y hasta tuvo un paso de nuevo en Inglaterra con el Everton Compartiendo plantilla con el colombiano James Su tiempo ya había pasado Ya con más de 30 años probó suerte en el River Plate El millonario club de Argentina Marcó 10 goles en su breve paso Incluso le metió un gol a boca en el superclásico del año pasado Pero Salomón Rondón pues no se adaptó al país argentino El mismo pagó una cuota de su cláusula para salirse libre México le abriría las puertas En el Pachuca lo vimos hacer historia en la Champions de la CONCACAF Metiendo 9 goles 9 goles que le valieron el título A un Salomón Rondón de 34 años ya Toda esta sabiduría la compartiría ahora con su país En la presente Copa América que estamos presenciando Hoy cuenta ya con 43 goles con la selección de su sangre El máximo goleador de la historia Superando a Juan Arango Y la cuenta no termina En esta Copa América ha sido artífice de dos golazos Uno ante México y el otro en la goleada 3 a 0 Ante Jamaica Ahora se verán las caras ante la Canadá de Alfonso Davis en cuartos Y posiblemente también se vean las caras Ante la Argentina de Messi en las semifinales Tarea dura pero no imposible Recordemos que Salomón Rondón Ya le ha marcado más de una vez A la Argentina campeona de Leo en años pasados Y ahora con esta nueva vino tinto llena de garra Créanme hermanos que todo es posible Manos tengamos fe Esta ha sido la historia que aún se escribe Del gran Salomón Rondón Y bien rápidamente quiero enviar saludos a André Leao A Pixon Nenor Carolina A Joel Chiri A Tomás Fajardo Y a ValenPisoOK en el superchat Los miembros del canal y los supergracias Créanme que cualquier tipo de aporte es de gran ayuda Para que este humilde servidor siga subiendo este tipo de historias Todo el que aporte seguirá apareciendo en la próxima sección de saludos En un nuevo video Ya sin más nada que decir Se despide su humilde servidor en Mahabuk Y no será más que hasta la próxima Bye Y no será más que hasta la próxima sección de saludos